Se fue mi furia adolescente, mi amor por lo decente rey Si ahora pa' mi el rock duro es Creedence y el rap hardcore Drake Se fueron todos esos años nuestros, sentados en bancos Me encuentro ahora a esos compis puestos, los llamo Lance Armstrong Mientras tanto, mi matrimonio intacto, mi cross y Stantons Verborrea, uno entre cuantos ¿Cuántos días con DCD pa' volver esta antería clásica? Besé a mi primera tía con el Kille Moll de Metallica Vivir por esas páginas, soltando flows, tú lo sabes bien Soy el tote king, el bacille aquí con mi hoodie gris Y esa night de piel, lo que diga quien no me importa Si mi gente dice me importa, ya no quiero más Venga sube tú, coño te regalo mi Jordan Todos van de real como el Wallman Y al final todos caen como Pac-Man ¿Cómo va? Con la calma y la paciencia son mis armas Muchos años, ya lo sé, estudiando estilo Kame Sores torpe hermano, con mi alma organo En el ritmo free, como Cooper gano Todo está en mis manos Blake Griffin rap, Víctor Claver, Rudy Fernández, Ricky Rubio y tal De la hiperactividad a la depresión Como persecuciones en coche, en pelis de acción Blake Griffin rap, Víctor Claver, Rudy Fernández, Ricky Rubio y tal Blake Griffin rap, Víctor Claver, Rudy Fernández, Ricky Rubio y tal Blake Griffin, Blake Griffin Blake, Blake, Blake Griffin Blake Griffin, Blake Griffin rap Saltando flows, tú lo sabes bien Con mi ho de gris, es a night de piel En el de 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 Afe En el de de gris, es a night de piel ¡Gracias por ver!